Es una investigación que traíamos en completo o concreto sobre el alto índice de homicidios que se estaba llevando a cabo en el mes de febrero de este año. Evidentemente llevamos un trabajo con la Agencia Estatal de Investigación, donde llevamos diversos trabajos de campo, donde detectamos algunos asuntos donde se miraban relacionados y se miraban unidades policíacas cercanas al hecho, los cuales no eran los primeros respondientes. Es lo que nos llama la atención. Empezamos a trabajar de manera sigilosa, trabajando con información. Vemos que, al menos en este caso en específico, que es el de la orden de aprehensión, es un residente o era un residente del poblado de Francisco de Zarco, el cual tenía una actividad comerciante en el lugar. Es importante proteger un poquito porque hay más familia respecto a ese incidente. Trabajamos de alguna manera, de manera sigilosa, donde vemos que en el área después se van cometiendo diversos homicidios en el cual nos están empatando la cuestión pericial, en la cuestión balística. Y en los demás asuntos, evidentemente, trabajando también en el entorno de investigación, vemos que hay otras unidades donde traían el mismo esquema de buscar ciertas salidas y buscar ciertas ubicaciones para tratar de que se cometieran estos hechos. Evidentemente, empezamos a trabajar en conjunto, la Agencia Estatal de Investigación, con la Dirección de Seguridad Pública de Ensenada, lo cual nos arrojó a que al menos en este asunto estemos trabajando ya con órdenes de aprehensión emitidas por un juez de control. Vemos que hay algunos asuntos que están relacionados, que se están trabajando para igualmente judicializarlos, en el cual está un ataque a un propio elemento de la Corporación Municipal, también un ataque hacia un agente estatal de investigación y un funcionario de la FGR. ¿Sobre el tema de los policías relacionados con el delito de desaparición y creo que también homicidio en grado de calidad que estaban amparados? ¿Estamos hablando de estos casos? Ellos son parte también de este grupo. Evidentemente, ellos están con esa resolución judicial en otro hecho en el cual también está investigado, en el cual ya también el juez de distrito ya le sobreselló el amparo. Entonces, estamos en espera para la ejecución de las órdenes de aprehensión para esos dos agentes. Entonces, ¿todavía hay otros agentes que van a ser con órdenes de aprehensión, pero que no ha sido otro en el juez de control? De alguna manera, tenemos que esperar ahí los tiempos por el tema del juez de control, el cual va a emitir ese, ya sea la medida cautelar o, en su caso, si no se presenta, pues va a ser una orden de aprehensión. ¿Han identificado que esto sea algún recurso que estén tomando los agentes de justicia para evaluar el tema? Es el único, al menos en este específico, es el único que hemos notado. Yo, evidentemente, estamos trabajando con la Dirección de Seguridad Pública de ahí, de Ensenada. De hecho, hay que destacar el compromiso de ellos de apoyarnos el día de la detención, en el cual se les compartió la información y en el cual, digo, pues adelante, nosotros apoyamos. En este momento estamos hablando alrededor de ocho elementos. Digo, evidentemente, la investigación nos lleva bien en concreto a estos elementos. No podemos decirle otras investigaciones que todavía están abiertas y estamos viendo si son ellos mismos. Entonces, estamos trabajando sobre eso, sobre el mismo tema, ¿no? ¿Cuántos expedientes tienen relacionados a estos agentes que ya tienen asegurados? Ahorita, de manera formal, tenemos tres. Estamos en una etapa, en una investigación un poquito más ampliada que podría alcanzar hasta posiblemente ocho eventos. Da alto impacto. ¡Gracias! ¡Gracias!